¿Qué es lo bueno? Amba diro Amba diro No quiero amba diro, ¿ok? Sí Amba diro No era amba ¿No era amba diro? ¿Qué era? No era amba diro ¿America es lo que? ¿Una rumbo? Sí Pueblo ¿Era qué es lo que tenemos a Google ? Casi ¿Pueblo ¿Poas? spreando Pueblo So Jordi ¿Poas puede escribir iOS ¿Cómo te llamas? Iphone Iphone Wow Wow